Buenos días, vamos a ir empezando. Diputados de la Junta General del Principado, alcaldes y alcaldesas de los municipios del Alfoz, directivos del CEAC, señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana en un acto tan especial para nosotros como es el nombramiento del primer miembro académico del Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón, que es un cargo honorífico, vitalicio, que reconoce la trayectoria académica y científica de los máximos exponentes de los campos en los que trabajamos desde el Centro de Estudios, principalmente vinculados a la historia y al patrimonio cultural. Hoy es el turno de Francisco Javier Fernández Conde. Yo no voy a hacer ninguna presentación porque de eso se va a encargar a continuación mi compañero en la Junta Directiva del CEAC, Alejandro Fernández González. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, Francisco Javier Fernández Conde, PIARNU 1937, y es doctor en Historia de la Iglesia por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Historia por la Universidad de Uvieu, donde fue docente como catedrático de Geografía y Historia en el Departamento de Historia. Fruto de la su primer formación, trabaja temáticas y vencellas con la historia eclesiástica, la paleografía y la diplomática, empobinando de ellas investigaciones sobre documentación, cultura y religiosidad en la domina medieval. De Magar 1985, agrandó su ámbito de investigación, empleando también las fuentes arqueológicas y etnográficas. Por mordello, ya que de algunas de las dos caberes de producciones científicas foren estudios del territorio y síntesis generales de historia social. Entre las dos numerosas publicaciones destaquen El libro de los testamentos de la Catedral de Oviedo, Roma 1971 Gutiérrez de Toledo, Obispo de Oviedo, Oviedo 1978 La coordinación y redacción parcial de la historia de la Iglesia en España, Madrid 1982 La edición de los cuatro volúmenes de la documentación inédita del Monasterio de San Pelayo, junto con Isabel Torrente Fernández y Guadalupe de la Noval Menéndez, Uvieu 1978-1990 El señorío del Cabildo Betense, Estructuras Agrarias de Asturias en el Tardo Medioevo, Uvieu 1993 La religiosidad medieval en España, Alta Edad Media, Plena Edad Media y Baja Edad Media Asolellaos en los años 2000, 2005 y 2011 respectivamente Las Peñas de los siglos XIII al XV, Transformaciones del feudalismo tardío, San Sebastián 2004 Prisciliano y el Priscilianismo, Historia y Realidad, Xixón 2007 Historia de Candamu, Orígenes 1500, Xixón 2014 y Estudios sobre la monarquía asturiana, Xixón 2015 He de reconocer que no fue fácil hacer una síntesis de la su carrera académica ya que como todos bien saben, son variados los ámbitos de estudio nos que el doctor Francisco Javier Fernández Conde y un verdadero experto y nos que junta con una dilatada carrera Tenemos que destacar a más que la Sodoblexera como investigador y docente xorreció no solo en las publicaciones señalares sino que también en forma de una importante nómina de investigadores de primer nivel tanto a nivel regional y internacional y que podemos considerar heriedes del Sobonfacer Entre los dos pupilos podemos atopar historiadores medievalistas expertos en paleografía y diplomática medieval arqueólogos, etnógrafos, etc. Esta variedad asolellas en una buena prueba de la perspectiva empleada por el doctor Fernández Conde nos los propios estudios un enfoque global para una historia social total en el que no se pierde ninguna información sella cual sella el sorigen aunque siempre se ha citado por un riguroso análisis de las fuentes Para final y en nombre de la directiva del Centro de Estudios de la Alfonso de Gauzón quiero amosar la nuestra gratitud al doctor Francisco Javier Fernández Conde por la su amabilidad y la total disposición con la que nos recibió Dendelentamu al proponer y ser el primer miembro académico de la nuestra entidad Para nos llevo un orgullo entamar estos reconocimientos con una figura de la Sotalla con una trayectoria científica y académica del reconocido Pesticio y a título personal quisiera añadir que como castrillonense y vecín de la parroquia de Piarnu llevo un honor para mí presentarlo en el seu discurso de ingreso como miembro académico y que tiene por título Los Límites de la Antigua Alfonso de Gauzón Sin más, le cedo la palabra Muchas gracias por esa cariñosísima presentación y yo no digo ni exagerada ni no exagerada pero bueno, uno se reconoce y se siente bien con una presentación así sobre todo hecha por gente joven, muy joven por alumnos que son, para mí es Yo me siento cuando encuentro alumnos que fueron míos de la universidad y veo que van, pues no sé, por caminos buenos a investigación que en cierta medida prolongan mi labor y eso es una gran satisfacción Hace pocos días una alumna mía quizás de las más queridas y la más, la que mejor interpretó a lo mejor mi manera de hacer la historia Margarita Fernández Mier acaba de ser nombrada catedrática de la Universidad de Oviedo de Medieval Aquí estamos también en el ámbito y el dominio de Iván Muñiz y de Álex que bueno, son alumnos queridos y para Castellón, para el patrimonio de Castellón significan tanto porque hicieron si no fueran los árboles veríamos el castrón Gauzón que es la obra magna de estos dos grandes arqueólogos y muchos más Yo no sé muy bien aparte de ser profesor, investigador también soy sacerdote yo no sé muy bien en mi personalidad si me preguntaran ¿qué pesa más en ti? Pues no sé, el ser sacerdote muy jovencito además de pillarnos y eso siempre es una pesa y marca ¿qué pesa más? ¿eso o la historia? Yo francamente no sabría decirlo porque ambas cosas se influyeron en mí y yo soy lo que soy y soy como soy y pienso lo que pienso gracias a las dos formaciones que he recibido paralelas no sé muy bien lo que soy en ese sentido soy, bueno, lo que aparece en mis publicaciones cuando publico algunas cosas de opinión son temas de opinión de tipo social o de tipo político bueno, o de tipo religioso en el periódico y me gusta más o menos estar al día y no perderme en un globo de cristal de no sé qué archivo extraño y desde allí no saber qué es la realidad tengo un recuerdo de un profesor el que dirigió mi tesis en Roma el padre Villoslada que era un gran historiador medievalista pero del mundo real no sabía absolutamente nada salíamos con él de paseo algún domingo y nos preguntaba unas cosas que nos decía pero este hombre ¿en qué mundo vive? y no, no se puede hacer así pienso que el historiador sobre todo debe ser un hombre de hoy comprometido con lo actual sobre todo tener opiniones y no dejar nunca de enjuiciarlas cuando hay que enjuiciarlas yo intento hacerlo así incluso cuando hago un discurso teórico sobre cómo entiendo yo la historia yo ahora miro para atrás y casi, no sé, me río de mí mismo un poco cuando en la historia de la religiosidad medieval en España esos tres volúmenes que yo considero la obra magna mía o la más representativa en el prólogo del primer volumen me atrevo a decir y escribí ese prólogo me parece que son los años 92, 93 me atrevo a decir que voy a presentar la religiosidad española de la Edad Media desde una perspectiva marxista Dios mío en un prólogo a tres tomos que van a ser sobre religiosidad decir que voy a interpretarlos desde esa perspectiva me costó algún disgusto pero bueno yo me río de mí mismo por la ingenuidad y la valentía de decirlo en aquel tiempo que no era fácil en general bueno y con relación a Castrillón que me siento aquí muy a gusto que me han nombrado también soy el primer me parece que soy el primer no hijo adoptivo que es López Zotín sino ¿cómo se llama? hijo predilecto y estoy muy orgulloso también de ese título porque bueno a casa van llegando títulos cosas y reconocimientos de muchos sitios y como tengo tantos libros no hay pared para ponerlos entonces tuve que quitar cuatro o cinco y los quité y el único que figura como título especial es el hijo predilecto de Castrillón y yo soy muy orgulloso de él y presumo mucho de él como presumiré a partir de ahora de este título de reconocimiento que me hace esta asociación que tiene el mérito de ser toda muy joven están dando sus primeros pasos en la vida como profesionales y bueno que se acuerden de uno siempre es una gran satisfacción entonces gracias por todo esto y que estoy muy contento de estar aquí he hecho unos esquemas un esquema para no divagar pero me parece que voy a prescindir un poco de ellos y hablar así más o menos de memoria y como me salen las cosas a mí Castrillón me interesó mucho desde el principio y bueno hay una tesis doctoral publicada de Mabel Míguez que se la dirigía yo era yo director y se publicó la publicó el ayuntamiento de Castrillón me parece que que era su alcaldesa entonces cuando se publicó y ya habla más o menos de la foto de Gauzón y siempre me preocupó el territorio y me preocuparon los límites porque al estudiar el territorio entenderlo ver cómo funciona es una cosa complicada no es fácil y no sé yo también recuerdo como una de las experiencias más positivas y más bonitas que he tenido en mi vida de profesor el haber trabajado con los alumnos salir todos los años en cada curso de quinto teníamos una asignatura que se llamaba Historia Rural de la Edad Media y salíamos siempre una semana a un consejo de Asturias y mi objetivo era enseñarles a leer el paisaje porque el paisaje actual todavía está muy desfigurado hasta que no venga todo este nuevo movimiento de reunificación de las parcelas y todo eso que se está haciendo en Occidente a mí me da pena cuando hacen estos planes en los consejos y en los pueblos de Asturias porque se pierde esa maravillosa riqueza de ver un paisaje y leerlo y entender quiénes estaban sobre él los campesinos en definitiva nosotros llegamos a entender muy bien el paisaje medieval pero ahora la otra generación de estudiantes que viene detrás y de profesores pues van un poco más allá y no solamente leen sino que excavan y están excavando donde nunca se excavó generalmente siempre se excavó en lugares y espacios relacionados con el poder iglesias por ejemplo muy frecuente en las excavaciones medievales porque eso es otra también en el año 85-84 se hizo un congreso en Jaca de arqueología medieval y es la primera vez tan cerca o sea tan hace poco tiempo que se empezó a hablar en España de arqueología medieval cuando se hablaba de arqueología siempre era prehistórica de neolítico arqueología romana pero más allá no hacíamos nada y entonces empezó a tener un reconocimiento en España en Asturias hicimos un congreso de arqueología medieval en Oviedo en el Reconquista que salió muy bien y entonces la generación que viene detrás de nosotros de mí por ejemplo no está solamente leyendo el paisaje sino está excavando en el paisaje o sea excavan por ejemplo terrazas rurales en la zona de Trubia de Santo Adriano excavan una aldea de Gaña de Arceu por ejemplo en este momento tiene 7 o 8 excavaciones una cada año y la que lo hace Margarita Fernández Mier en este caso pues es de allí o sea está casada con un chico de allí y claro puede permitirse el lujo de excavar en casi que todas las parcelas y ha excavado es una secuencia arqueológica que acaba desde el neolítico encontró un hogar neolítico hasta el siglo XV una iglesia y un cementerio del siglo XV entonces tiene una secuencia yo siempre estoy pinchándola mucho para que publique el libro porque va a ser toda una muestra de cómo se hace historia rural y en ese sentido bueno me satisface mucho que nuestra perspectiva nosotros leíamos lo que veíamos pero ellos van más allá y leen excavando leen lo mismo con el castillo de Gozón yo siempre que pasaba por aquí miraba el castillo sobre todo después de las excavaciones de Vicente José García siempre creía pues ahí tiene que haber un castro luego romanización y después eso alta edad media que todos conocíamos la relación del castillo con Alfonso III yo creía que era la secuencia y cuando se excavó se parece que se excluyó el castro y que la ocupación los primeros niveles que han encontrado o los últimos según se mire son del siglo VI VII pero lo que sí es importante de este castillo es el asiento de un jefe local con poder en un territorio muy amplio que sería el Alfonso de Gozón eso te da las cosas y lo digo también con satisfacción que yo estoy contento de haber casi casi bueno consagrado en cierta medida y yo creo que ya no se puede explicar la monarquía asturiana más que desde esa perspectiva que se haberme atrevido a hacer en esos siglos oscuros de la edad media que son llamaban oscuros del siglo V al siglo VII VIII cuando empiezan ya las crónicas y todo eso son siglos que se sabía muy poco y se llamaban siglos oscuros y yo también sobre el año 90 más o menos me atreví a hacer un artículo que se titulaba mapa de poderes locales en Asturias de esos periodos más o menos y bueno me atreví y salió en cierta medida la gente me lo estuvo así con a la expectativa pero hoy día se impuso y no se puede explicar para nada la monarquía asturiana si no tienes en cuenta antes lo que era Asturias y Asturias antes del siglo VIII antes de Covadonga evidentemente era un mapa de poderes locales y en el fondo el bueno de Pelayo de Pelayo de Covadonga o mejor Pelayo de Cangas de Onís pues yo lo explico y ya la gente lo está explicando así como un jefe un señor local de la zona que tuvo algún puntazo tal vez con los visigodos pero fundamentalmente pudo reunirse en las faldas del monte Auseba porque había jefes locales contiguos que estaban de acuerdo con él Cántabros por ejemplo entonces es una otra perspectiva que yo estoy contento de verla en cierta medida iniciado y aquí al lado nuestro en este en el castillo de Gauzón pues está un jefe local que no sabemos cómo se llamaba pero que influía y gobernaba un gran territorio que vino en llamarse Alfou de Gozón Alfou es una palabra árabe que prácticamente significa distrito es como un distrito administrativo luego ven sobre los alfouces se edifican los consejos y sobre los consejos se edifican los estados políticos entonces bueno sobre los ya digo que Mabel Míguez y publicó un libro sobre el Alfou de Gozón orígenes yo traía aquí un texto pero no lo voy a leer es un texto en latín que yo se iba a traducir o si lo leo se lo leo y lo traduzco dice Castelón ecian concedimos es una donación a la iglesia de Oviedo que la hace Alfonso III que es un falso Castelón ecian concedimos Gauzón con eclesias antes salvatoris que es intra con onesúa mandatione con eclesis que es un estreír Castelón el castillo entonces no significa solamente un edificio sino un centro de poder fundamentalmente y va describiendo las iglesias que pertenecen a este centro de poder y va describiendo las una a una el texto es del año 905 y el autor es como digo Alfonso III que hace una donación a la iglesia de Oviedo que es falsa falsísima clarísimamente falsa pero y yo es la tesis doctoral mía justamente sobre el libro de los testamentos donde está recogido este texto que acabo de leer un trocito de Alfonso III es un falso evidentemente pero el que escribió esto es el obispo don Pelayo que lo escribe en el siglo XII y conocía muy bien el territorio o tenía gente o el escritorio que el manejo que tenía a sus órdenes era un escritorio que funcionaba bien y conocía muy bien lo que escribía entonces estamos seguros que muchos falsos yo luego hace años hace no muchos años cuatro o cinco en un congreso en Madrid di normas para leer los documentos falsos de Alfonso III o sea no es que me corrigiera yo a mí mismo diciendo que ya no eran falsos lo eran y eso fue mi tesis y me firman ella plenamente fijaros el libre testamento hago un pequeño paréntesis es un manuscrito dicen que es el cartulario más bonito de Europa medieval tiene unas miniaturas románicas absolutamente impresionantes y bueno de los 87 documentos que tiene auténticos tendrá 8 o 10 el resto son todos falsos o interpolados y claro de repente exponer la historia de Asturias que se apoya en muchos textos se apoyaba por ejemplo Sánchez Albornoz las tesis de Sánchez Albornoz quedarían bastante tocadas yo recuerdo que con mucho miedo cuando se publicó este libro de libre testamento en el estudio crítico se lo mandé a Sánchez Albornoz que entonces estaba en Bruselas yo tenía mucho miedo tenía cuadernos de historia de España que dirige él de la Universidad de Buenos Aires y tenía mucho miedo a la recensión y no llegó la recensión no me la mandó nunca pero una vez tres o cuatro años más tarde en una revista belga de estudios belgas de historia decía un erudito de Viedo dice que pero no hizo ningún juicio sobre el libro en cualquier caso quiero decir que aunque sea verdad y sea así cuando se encuentra uno con un falso la pregunta que tiene que hacerse es ¿por qué? yo siempre que veo un documento por ejemplo copias de documentos del siglo XI, XII, XIII yo la primera pregunta si es una copia pregunto ¿y por qué se copia y para qué? y encuentro cosas curiosísimas y cuento una es una anécdota perdonad que es un poco voy un poco sé que tengo que ir hasta ahí pero bueno me pierdo un poco porque me apetece perderme por ejemplo cuando publicamos los documentos que tú decías del archivo de San Pelayo encontramos dos privilegios me parece que eran de Alfonso VIII que concedían a la monasterio de San Pelayo una renta de no sé cuántos maravedís si mal no recuerdo eran mil ciento cincuenta maravedís sobre la alfolí el depósito de sal y la producción de sal de Avilés cada año era la renta que le daban al monasterio bueno lo leímos normal lo transcribimos pero a continuación aparece otro manuscrito que está escrito en vitela un pergamino más fino etcétera y leyendo y comparando cuando llegaba a la cantidad de los ciento cincuenta ponía un palín más y entonces eran mil ciento cincuenta y eso era la copia totalmente exacta pero una mano cuidadosa siempre que encontramos una copia a uno siempre le sale bien a la cabeza la pregunta ¿y por qué se copió? y aparecen cosas a mí me interesa más que sea un documento falso si sé por qué se hizo que es un documento auténtico y los del libro de los testamentos son así son documentos que dan mucha mucha luz sobre todo sobre los espacios que reproducen por ejemplo este documento de Alfonso III que es muy largo va viendo territorio por territorio y claro describe lógicamente el alfo de Gauzón no dice de dónde llega hasta dónde hasta dónde termina dónde empieza y dónde termina pero bueno sí señala varios territorios del alfo de Gauzón yo para preparar esta pequeña charla sobre los límites de Candamo y luego digo por qué la hago así pues estoy repensando repasando un poco las cosas que dijo que dijo Mabel en su libro y luego que más o menos en publicaciones hicieron Álex y Iván Muñiz y me replanteé un poco los límites sobre todo por la parte del alfo de Gauzón porque hay una zona que vemos todos muy claro que es el mar el mar ciertamente al norte limita con el mar su propio mar o Chustamare están diciendo continuamente los documentos otro documento de Fruela I o de Fruela II dos años más tarde o tres años más tarde también habla del Castillo de Guzón que está junto al mar era un poco una referencia exacta pero los límites no los dice otros límites entonces yo pensando esta temporada o estos días un poco sobre todo esto cuáles serían los occidentales van a ser unas cuantas diapositivas y comentario que son que están en las sierras que unen Pravia con el Golfolí con la Regada cuatro o cinco sierras allí ya veremos por qué es un límite a mi manera de ver y luego el otro el límite por la zona oriental la zona de más o menos Carreño-Gozón ese triángulo maravilloso que se mete en el mar con el Cabo de Peñas como vértice etcétera y Puertos, Luanco y Candás y yo siempre creía que el límite oriental tendría que ser el Monte Areo que está lleno de túmulos de túmulos megalíticos y no tan túmulos sencillos pero de la época del Neolítico y bueno pensándolo estos días estuve hace poco tiempo hace unos días en Prendes que está al lado de Monte Areo ¿cómo es posible que sea que sea Monte Areo el límite oriental si Candás y hay varios testimonios documentales de que Candás está dentro del territorio de Gozón ¿cómo es posible? pues bueno Candás es un poco realmente puede ser el Monte Areo que no es una línea sino es todo un espacio con límites poco definidos y podemos mantener que sea Monte Areo el límite oriental luego la serie de consejos de consejos actuales que entonces lo comprendían Carreño Gozón Avilés Corvera Illas Castrillón y finalmente Soto del Barco Soto del Barco lo nombro ahora pero luego volveré un poco sobre él si Soto del Barco es o no del territorio de Gozón o es ya el territorio de Pravia bueno estos consejos como sabéis son consejos modernos que van poco a poco apareciendo dentro de ese territorio grande Carreño y Gozón son dos pueblos que otorga Alfonso X luego Fernando IV no sé por qué vincula Gozón a la villa de Avilés Avilés es independiente dentro de ese territorio por un juero que tiene desde la época Alfonso VI y después vendría Corvera parece hay documentos que lo hacen ya al consejo o al foz consejo en el siglo XVII 1610 después Castrillón y Castrillón y Illas ya son consejos tardíos un siglo y al siglo XIX ya para que sean consejos independientes de Avilés porque Avilés fue poco a poco invadido dominando de este territorio grande hasta el siglo XIX era mucho más grande de lo que es ahora es un ayuntamiento pequeñito muy pequeño desde el punto de vista territorial es casi infinitesimal pequeño pero importante bueno esto es un poco sobre el consejo en general sobre la foz en general quiero decir y no era el tema de hoy sino eran más bien los límites los límites por la parte occidental del consejo a mí me parecía que debería ser la parte baja después de desembocar en Arce y en Lalón en Arce y en Lalón cuando uno los contempla no como ríos en la Edad Media y en la época romana por supuesto y también en la prehistoria en el Neolítico sobre todo son como dos grandes vías de comunicación que tiene la región asturiana con el mar y con la meseta aparte de ríos son mucho más son lugares de comunicación que los ríos separan es una tontería los ríos fundamentalmente unen de suyo en Arce y a separa lógicamente el pueblo de los Pésicos que es un pueblo prerromano con mucha claridad el interfruido en Arce es el límite de los Pésicos la capital de los Pésicos casi seguro que era Pravia bueno entonces pero luego vendría el alfau de Gauzón donde en la época de la monarquía asturiana ya sabemos muy bien que ahí hay una iglesia de San Salvador y que en ella en las talleres metalúrgicos que funcionaban en ese alfau perdón en ese castillo pues se se hace artífices muy buenos hacen la Cruz de la Vitoria en 808 bueno como digo que pasa con la zona occidental del consejo entonces yo hice lo nombraste también tú los libros que me adjudicaste hice una historia de Candamo era como mi regalo al consejo de Candamo yo llevaba no sé cuántos años el año pasado celebramos ya 25 años de estar allí juntos y vivir juntos las ferireses y yo y Candamo lo conozco muy bien entonces lo repasé mucho mucho y saqué un libro sobre la historia de Candamo que empecé en el justamente en el Paleolítico porque está la cueva de Candamo luego hice un apartado de Neolítico y después de Edad de Hierro o Edad de los Metales luego y a Romanización hasta ahora más o menos no es un libro muy largo pero Candamo tampoco es pequeño y me tomé muy bien la molestia cogí la carta arqueológica y de ir viendo los puntos así importantes que había en la carta arqueológica monumentales sobre todo me interesaban mucho los enterramientos y descubrí que esas sierras que enlazan con con el Pico Viraveche que está sobre Pravia sobre el Nalón según se coge el puente de Pravia hacia la carretera hacia Soto por ejemplo hay un pico picacho y encima está un Castro Castro Viraveche y de ahí comienzan una serie de sierras que terminan en la Arraigada en la Sierra de Bufarán y después en el Orfolí y viendo una a una pues he visto con claridad y situado sobre el mapa que todas ellas tienen todas esas sierras tienen monumentos prehistóricos megalíticos y entonces es por eso y bueno es por eso por lo que yo fui viendo que los límites de que los límites del Alfó de Gozón por esa parte serían justamente esa serie de enterramientos de esas serranías desde las que hay panorámicas fantásticas me quedaba una duda y luego ya me meto y luego los límites son los enterramientos se ven enseguida porque tampoco he tenido buenas fotografías me creó un problema el Soto del Barco ¿qué pasa con el concejo de Soto del Barco? si era del Castro en Gauzone y dependía del Castro en Gauzone o de Pravia o de los Pésicos ¿de quién dependería? no sé quedé con la duda sobre Soto del Barco claro, hay que tener en cuenta que Soto del Barco tiene un Castro un emplazamiento una torre medieval muy relacionada con la monarquía asturiana y luego con las rebeliones de Gonzalo Peláez que es el castillo de San Martín que está en la ribera derecha del Nalún y es muy importante está excavado también hay un libro sobre él no hay un libro técnico de las excavaciones como el aire por ejemplo del Castro en Gauzone es cierto pero bueno es un libro los fier lo financian y lo publican ellos y dan una serie de elementos sobre un emplazamiento muy importante que estaba en el castillo de San Martín entonces es posible que bueno que San Martín que cuando aparece aparece en época castreña quizás en ese periodo a lo mejor pudo aparecer también pudo empezar a ser núcleo autónomo y luego se convirtió porque los documentos cuando hablan de Pravia Pravia tenía cuatro alfoces uno era justamente soto del barco con Moro San Esteban y luego la zona más al sur más hacia el sur y es posible que primero integrara el territorio de Gauzón que dependía del Castro en Gauzone y después más o menos fuera autónomo tan autónomo que hay historiadores yo no lo creo hay historiadores que dicen no me parece que están acertados de que todo lo que pasó con los tres reyes de Pravia Silo Ramiro y Mauro y Gato que la sede era precisamente en el castillo de San Martín no donde ponemos ahora la iglesia de Santillanes que no creo es un documento del siglo XIV que dice algo pero no creo que dé para ello o sea yo pienso entonces que en una primera época el territorio por la zona norte del territorio de Gauzón llegaba San Alón y después al aparecer ese núcleo ese poder local del castillo de San Martín pues formara se incorporara más bien a Pravia donde era un centro muy fuerte sobre todo de rehumanización de Pravia con los pésicos era una especie de en Tolomeo y en aquella famosa de Rabena pues aparece en el Pesicí en los pésicos la capital de los pésicos etcétera bueno y vamos a lo que estaba anunciado los límites los límites que fui encontrando de esos de esos enterramientos de esas sierras de que van como digo desde Viraveche cerca de Pravia todas las el cordal de Serra no se ve no está muy claro se ve pintado de azul donde aparece los límites de esa se ve mal en el mapa físico no encontra otra mejor en el administrativo prácticamente es todo el límite occidental de de Candamo sería estaría cruzado por estas sierras que están mal pintadas aquí entonces pasa y vemos la primera no todavía no es igual porque la primera no tenía fotografía la primera es está en nada más salir diríamos el sistema de sierras nada más salir de Viraveche está una sierra que se llama de Fenoyeda que separa Soto de Candamo y en el vértice de esa sierra estaría un enterramiento que se llama la cobertoria cuando encuentras es el topónimo la cobertoria ya estás pensando inmediatamente en un dolmen buscamos y rebuscamos con los paisanos de Fenoyeda y lo encontramos bueno estaba señalado pero no en la carta arqueológica pero no decían dónde estaba no ponían sus límites y bueno a base de buscar estaba en mal estado y todo eso se veía la piedra de la cubierta se veía claramente y luego el topónimo es otra de las cosas que yo empecé a valorar mucho como historiador la toponimia la toponimia asturiana es riquísima y es muy significativa cuando encuentras un topónimo de este tipo piensas que en las cercanías tiene que haber necesariamente un dolmen una cubierta una pedrona grande que cubría un sepulcro la cobertoria era evidente y es la primera la primera el primer hito diríamos de esa serie de hitos que van a ir marcando el límite de la tierra de Gauzón bueno entonces ya pasamos a la siguiente la siguiente sería la matiella se ve no se ve muy bien está que son las dos piedras laterales de un dolmen y la cubierta se desplazó hacia hacia abajo o sea lo de siempre los dolmenes para los buscadores de tesoros son siempre muy muy apetitosos y tiran lo que sea y la piedra está aquí también no se ve en la fotografía ve nada más que las las dos piedras que encaban las laterales del dolmen y la cubierta está desplazada hacia hacia abajo esa tirada pero es una una situación la de la matiella que es impresionante podéis creerme y además es cierto que se ven los picos de Europa el naranjo perfectamente se ve toda la sierra bueno se ve toda la zona del cordal interior que termina con el aramo con el aramo y se ve desde el cabo de Peñas hasta la desde el cabo de Peñas hasta no sé si el cabo Busto me parece ahora no recuerdo muy bien creo que es que el cabo Busto y el cabo de Peñas lo que se ve en el mar o sea es una situación perfecta para un hito que limita espacios o sea que andamos por un lado y por otro lado otra tierra que llamamos Castrongauzone eso es la matiella después vendría el pico Láguila que está enseñado allí con una flechita roja allí en la esquina que no yo no pude entrar no pude hacer fotografías porque estaba había tal maleza tal conjunto de maleza que no fui capaz de entrar mira que una vez llevé llevé una hacha y una foz y todas esas cosas y yo había embestido para intentar entrar pero desistí no me he podido porque estaba tengo ganas de que vendan ese monte lo quemen paseado bueno que lo quemen un casino más para ver lo que hay debajo entonces lo que hice sí fue copiar en el libro de Candamo que está copiado lo que dice José Manuel González que es otro de los personajes maravillosos de nuestra historiografía historiana José Manuel González fue un auténtico precursor en casi todo y yo lo admiro muchísimo porque fue intuitivo era riguroso lo que decía de un paisaje concreto tenía una una capacidad histórica poco común entonces bueno dice lo siguiente lo traje copiado para leerlo decía el guía que los antiguos escritos o gacetas que él mismo leyó indicaban que el pico el águila en el interior del pozo de un pozo relleno cuya boca era visible se encontraban una o más arcas que contenían oro escondido de la época de los moros con objeto de hacerse con aquel tesoro añadió se excavó allí por varios vecinos o habiendo y habiendo comprobado que no que no que no que no se encontraba el tesoro siguieron excavando hasta una fosa que tenía desde atrás entraba el aire y corría el aire y hoy llegamos hasta ese pozo y no pudimos encontrar nada y dice bueno estos son los escaladores locales a la búsqueda del tesoro luego dice José Manuel González comenta este testimonio y este episodio él lo vio tiene todas las apariencias de ser un dolmen muy importante por sus dimensiones eso es el pico l'águila y luego a ver si no a tu me he dejado ahí bajando del pico l'águila pues subes por una carretera que se llama bueno las pandillas y tablao son dos pueblecitos que antes mencioné que están todos parcelados es un parcelario medieval yo siempre cuando iba a algún sitio enseñando a Asturias siempre paraba ahí porque me gustaba parar en tablao y las pandillas pandillas significan pandas y pandas son los restos de una hería medieval y tablao tablas también que significa eso mismo tierras longitudinales que forman un conjunto forman la hería medieval que es la estructura más más típica diríamos del poblamiento rural asturiano medieval bueno a partir de ahí se arranca por otra carretera pequeña que va a la mafalia y un pueblecito que se llama las pasiones encima está el pico l'águila pero luego bajando se encuentra el agudín que es un pico donde hay una hay una torre medieval que está en la colección de torres y castillos medievales está perfectamente catalogada y es el siglo XI y curiosamente la mafalia que está ahí perdida en una altura encima de la de la regada yo siempre digo que es un espacio arqueológico más rico de toda la zona porque leyendo la toponimia ves parcelas que se refieren a la a la torre medieval ves parcelas que se refieren a una malatería que había allí una malatería que había allí que es que las parcelas tienen tienen que ver con la maletería y luego vas caminando hacia la hacia la hacia la regada y te encuentras perfectamente con leyendas con colores es muy rico muy rico es una de las zonas que me gusta mucho hacer bueno pues en esa carreterucha que va desde la mafalia a la regada está en las sierras de Lomeu y el pueblo de Lomeu si conocéis un poco la geografía desde la regada bajáis hacia abajo hacia Grullos hay un pueblo nuevo que ha crecido mucho que se llama Lomeu y encima hay una sierra bueno pues en esa sierra hay tres túmulos y entre esa sierra y la regada que es un poco más bajo la adera mirando hacia la mirando hacia la hacia la hacia el territorio de Gauzón encuentras hasta trece túmulos trece trece enterramientos está lleno de enterramientos uno de ellos es este de aquí no se ve muy poco pero bueno y seguimos caminando de Ventosa y es un pueblo pequeño pero convergen tres consejos en la regada convergen Illas Las Regueras y Candamo los tres la regada toca los tres pueblos bueno pues de la regada arranca un un camino que va hacia la degollada que os suena porque hay un área de servicios os sueléis mucho y es la tierra la sierra de Bufarán y la sierra de Bufarán que está que está vinculada al Gorfolí y luego ya se va poco a poco descendiendo hacia Annalón y se va perdiendo es alta es la más alta de Candamo en ella se encuentran también una serie de túmulos no traje fotografías porque no las tenía uno da por ejemplo al pueblo de Grullos otro da al pueblo de que pueblo al pueblo de no sé un pueblecito pequeño no me acuerdo muy bien cuáles son a los pueblos de Candamo porque están en la vertiente ya de Candamo no en la vertiente del territorio de Bufarán y luego finalmente en esa en esa en Grullos que ya es vertiente ya no es la vertiente no es la vertiente de la tierra de los pueblos de Gozón sino la vertiente del Nalón yo encontré y creo que además prehistoriadores y como no estaba en la carta y era nuevo me parece tenían alguna duda pero yo en el libro de Candamo lo pongo como un dolmen que se puede ver y visitar perfectamente y que no es un dolmen como digo muy muy importante ya no está ya no está limit ya no está tan ya es un hito tan claro del territorio de Gozón es un hito de otro territorio nuevo que empieza ese territorio es territorio de Candamo o territorio de no sé si de Candamo porque cae realmente hacia Nalón y bueno a mí me parece que es importante señalar si un día vais o queréis que vayamos un día sobre todo la gente joven que se anime más y hacer este recorrido vale la pena porque vas viendo continuamente entre hito y hito vas viendo toda la panorámica y ves como esa zona está limitada incluso en la sierra de Bufarán cayendo hacia Cogoglio pero Cogoglio ya es de las regueras hay también dos o tres tres me parece tres enterramientos paleolíticos y que es muy bonito ver lo que significan los enterramientos en la en el estudio del paisaje marcan límites límites de poder evidentemente quien se puede enterrar en el siglo IV o V antes de Cristo que se puede enterrar y hacer un monumento importante un gran dolmen aunque no sea muy importante un simple enterramiento de piedras es que era un personaje de poder y entonces marcaba su enterramiento marcaba espacios de poder perfectamente delimitados por esta serie de monumentos y Asturias más o menos José Manuel González que lo formula ya no se atreve muy bien pero hoy día parece bastante claro a la hora de interpretar sobre todo la situación de los conjuntos tumulares es bastante claro Sierra de Areo ahí está como testimonio y básicamente era comentaros así por alto esto no quiero tampoco y me parece que me extendí demasiado y no quiero era simplemente lo que quería decir que sigamos con estas preocupaciones que tiene Castrillón por la cultura la cultura local y la cultura más universal que es una es una buena es una buena empresa para cualquier ayuntamiento comentaba antes yo a un periodista que me preguntó que más había en Castrillón pues hay un montón de cosas en Villar no hay hay una cueva que tiene restos del paleolítico etcétera hay algunos castros que le fui que le fui nombrando y luego también es otro tesoro grande que tiene Castrillón que hay que poner en valor más todavía de lo que está mucho más que es la Real Compañía de Minas de Arnau la Real Compañía Asturiana la sede de Arnau a mí cada vez me impresiona más desde el punto de vista geológico por supuesto y también desde el punto de vista de la historia industrial del patrimonio industrial Arnau es muy muy importante estamos en ese sentido en un sitio privilegiado y no quiero cansaros más y me parece que hablé un poco desordenadamente pero casi me prefería hacerlo que leer un discurso así como muy serio muy serio me parece que es mejor hacerlo así así que gracias por escucharme aplausos 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 aplausos